Versículo del día con el pastor Nelson Ruiz Salmos capítulo 119 versículo 105 dice Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino Este versículo es un versículo maravilloso, lindo, extraordinario Habla de la palabra del Señor, la Biblia Este libro sagrado, las palabras que tienen poder Esas palabras que van envueltas en llama de fuego Que es como martillo que quebranta la piedra y como espada que penetra lo profundo de nuestra alma Dice que es lámpara también a nuestros pies Es lámpara, es la que nos guía, es la que ordena nuestros pasos La palabra del Señor nos enseña a caminar por claridad La palabra del Señor nos enseña a dar pasos seguros A no estar a la intemperie del mundo y del pecado Pues la Biblia dice Lámpara es tu palabra a mis pies y lumbrera a mi camino Siempre en medio de este mundo oscuro en el que nosotros vivimos En medio de este túnel oscuro en el cual estamos de este mundo lleno de pecado y de maldad La palabra del Señor nos fortalece La palabra del Señor nos alumbra el camino por el cual debemos caminar Nunca olvidemos que la palabra de Dios tiene poder Tiene poder y tiene poder Dios les bendiga Este es el versículo del día